La película comienza con una mujer cantando con dulce voz, mientras conduce con su hijo pequeño en el asiento trasero. Era un día oscuro y nevaba, siendo esta la noche de Nochebuena. El niño apenas tenía cinco años, y le dice a su mamá que tiene una voz preciosa. Ambos al parecer se aman mucho. De repente, un coche delante de ellos pierde el control, lo que hace que la mamá no pueda controlar su vehículo. Henry se asusta y comienza a desaparecer. La madre lo mira fijamente con incredulidad, y en el parabrisas podemos ver un camión a punto de chocar de frente contra su auto. El pequeño ahora está sin ropa y de pie junto a su casa, mirándose a sí mismo. Un segundo después, vuelve a desaparecer y se encuentra de nuevo en el lugar del accidente. De pronto, aparece un hombre, quien lo envuelve con una manta y le explica la situación. Él dice ser Henry de adulto y que son viajeros en el tiempo. Además, le comenta que su mamá murió en el accidente, pero aún así, todo va a estar bien. Le comenta que es demasiado joven para entender lo que está pasando, pero algún día lo entenderá. Y justo en ese momento, el hombre desaparece. Luego vemos al Henry mayor aparecer desnudo en la biblioteca en la que trabaja. Se levanta, se pone la ropa, toma algunos libros y se los lleva a un cliente de la biblioteca. El cliente dice, eso tomó bastante tiempo. A lo que Henry responde, no tienes idea. Luego vemos el día a día en la vida de Henry. Es un viajero en el tiempo. Tiene algún tipo de poder sobrenatural con el que viaja físicamente a través del tiempo. No tiene control sobre su poder, ni sobre cuándo o por qué viaja. Cuando viaja, siempre lo hace desnudo, ya que nada material que no tenga vida lo acompaña. Su padre es retraído y una vez fue violinista en la Sinfónica de Chicago, pero ya no puede tocar debido a que bebe. Es evidente que tanto Henry como su padre nunca han superado la muerte de la madre. De vuelta en la biblioteca, Claire Upshire busca un libro. La bibliotecaria le dice, quizás el señor de Tumble pueda ayudarla. Claire está incrédula. Ella mira a Henry y dice, eres tú. Es muy obvio que Henry nunca la había visto antes en su vida, pero acuerdan encontrarse en un restaurante local. En el restaurante, Claire le cuenta a Henry que lo conoce de toda la vida, porque él la visita desde que era una niña. Ella dice que nunca lo había visto tan joven. Explica que visita muchos lugares, porque los grandes acontecimientos lo atraen como si fueran gravedad. Van a su apartamento y ella prácticamente se arroja sobre él. Mientras se besan en el sofá, Henry quiere saber cómo se conocieron. A los seis años, en el prado de la casa de sus padres, Henry apareció. Está desnudo en el bosque y le pide prestada su manta para poder cubrirse. Le explica a Claire que es un viajero en el tiempo y que la conocerá en el futuro cuando sea mayor. Ella no le cree hasta que desaparece ante sus ojos. Antes de irse, le dice que volverá el próximo martes y que ella debería traerle ropa. A partir de ese momento, Claire siempre le deja ropa a Henry en el bosque. En la actualidad, vemos cómo es su relación. Henry está enamorado de ella y Claire. Está feliz de estar con él, pero ella solo conocía al hombre mayor y más sereno. Y este Henry tiene 28 años, además de muchos defectos. Pero aún así, se aman. Si ya llegaste hasta esta parte del video, regálame un like y un comentario que me ayuda muchísimo. Conoce a sus amigos Charisse y Gómez. Gómez descubre que Henry es un viajero en el tiempo cuando lo consigue vestido de mujer, golpeándose con una banda de hombres que le faltaron el respeto por su ropa. Al entrar a una tienda de ropa, Gómez presencia como Henry, desaparece frente a él. Gómez le aconseja a Claire que debería abandonar la relación, pero Claire no puede porque, como lo afirma, ha estado enamorada de él toda su vida. Henry viaja a una época anterior a la muerte de su madre y se encuentra con ella en el metro. Él habla con ella, le dice que es un gran admirador de su canto y que desearía que su novia pudiera escucharla cantar. Tienen una pequeña charla y antes de que él se baje del tren, ella le dice que se asegure de que su novia sepa que la ama. Él le responde, tu hijo te quiere mucho y ella le dice, lo sé. Más tarde, Henry le propone matrimonio a Claire usando el anillo de compromiso de su madre. Henry conoce a la familia de Claire antes de la boda y descubre que su padre es un cazador. En la boda, Gómez es el padrino y justo antes de la boda, Henry desaparece, dejando a Gómez desesperado por no saber qué hacer. De repente, llega un Henry mucho mayor y se pone el esmoquín. En el altar, Claire se sorprende al ver que se casará con una versión futura de Henry, pero aún así se ríen. En la recepción, el actual Henry llega a tiempo para su primer baile. Le pregunta a Claire si está decepcionada por no estar casada con el futuro Henry y ella le señala que está casada con él, pero que él aún no ha llegado. Esa noche, mientras los nuevos novios saltan sobre la cama, Henry vuelve a desaparecer. Llega al Prado con una Claire muy joven que le pregunta si está casado. A Henry no le gusta contarle a la gente sobre su futuro, aunque esta vez le dice a Claire que en realidad está casado, pero no le explica que está casado con ella. La joven Claire se molesta porque tiene esposa y luego Henry desaparece y vuelve a la cama con su ahora esposa y terminan riendo de que la pequeña está celosa de sí misma. Luego vemos a la pareja mudarse a su apartamento en Chicago y vivir la vida de un matrimonio joven. Sin embargo, Henry viaja en el tiempo y a veces deja a su esposa durante días o semanas seguidas. Cada vez que él se va, ella no tiene idea de cuándo volverá. Claire está cada vez más enojada por esto, lo que genera una discusión después de que él se pierde Navidad y Año Nuevo. Ella dice que está estresada porque él nunca está allí, su apartamento es demasiado pequeño para trabajar y no soporta la presión por su nueva exposición de arte. Más tarde esa noche, se encuentra con ella en el estudio. Él le dice que vaya con él antes de que se lo pierdan, la lleva a una tienda de televisores y ven un sorteo de lotería. Él conoce todos los números y acaban de ganar 5 millones de dólares. Henry dice, viajar tiene muchas desventajas, pero también puede haber algunas cosas a favor. Ahora tienen dinero para comprar una casa grande, con un estudio para que Claire trabaje. En su nueva casa, Henry y Claire invitan a cenar a Gómez y a una chariz embarazada. Mientras preparan la cena, escuchan un fuerte ruido en la sala. Los cuatro entran corriendo y ven a un futuro Henry sangrando y jadeando en el suelo de su sala de estar. Luego desaparece y todos están en shock y el Henry actual simplemente se marcha. Más tarde, Claire y Henry están discutiendo lo que pasó. Ella está preocupada porque en toda su vida nunca ha visto a un Henry mayor de 40 años. Le preocupa que sea porque murió, pero tiene la esperanza de que tal vez sea porque encontró una cura para sus viajes. Luego revela que está embarazada. Henry encuentra un genetista que intentará ayudarle con su problema. El Dr. Kendrick ha descubierto que se trata de una mutación cromosómica y es genética, lo que significa que lo más probable es que su descendencia también tenga este problema. Claire ya ha tenido tres abortos espontáneos porque los fetos están viajando fuera del útero. Esto le está pasando factura a Claire y Henry, quienes discuten todos los días. Claire quiere una cosa normal en su vida y es ser madre. Henry no quiere someter a Claire al estrés de otra pérdida y tampoco quiere que un niño tenga que pasar por lo que él pasó. Por tal motivo, se somete a una vasectomía sin decírselo a Claire. Termina en el prado con Claire, de 18 años. Ella se da cuenta de que él está molesto y él le dice que hizo algo que tenía que hacer, pero a ella no le gustará. Él no le dice que se sometió a una vasectomía y, en cambio, le dice enojado que es demasiado joven para entender algo todavía. Ella lo abofetea y él a su vez la besa con fuerza. A ella le molesta porque nunca se han besado y su primer beso fue de enfado. Luego la besa con mucho cariño. En el estudio de arte de Claire, él le cuenta sobre la vasectomía. Ella está muy molesta ya que quiere tener hijos. Además, le reclama porque él es el culpable de que ella se enamorara en aquel prado. Más tarde esa noche, Henry está durmiendo en el sofá. Suena el teléfono móvil de Claire y es un joven Henry llamando. Es enero, está en un estacionamiento en Chicago y necesita ayuda. Ella va a recogerlo. Cuando él sube al auto, Claire le habla de estar molesta con su versión futura. Luego lo besa y hacen el amor en el auto. La semana siguiente, le cuenta lo que pasó al actual Henry. Ella explica que no lo engañó porque, bueno, es él. Más tarde, descubrimos que Claire vuelve a estar embarazada por cuarta vez. Mientras intenta elegir un nombre para su futura hija, Henry viaja y termina en un museo. Mientras sale, una niña grita, ¡Papá! Henry se da vuelta y una niña de 10 años lo abraza. Ella dice que se llama Alba y lo extraña. Alba también tiene la capacidad de viajar en el tiempo, pero por alguna razón puede controlarlo. También le cuenta que él murió cuando ella tenía 5 años. Henry queda conmocionado por esto, pero en la actualidad solo le dice a Claire que conoció a su hija, que es hermosa e inteligente, y la llaman Alba. Más tarde vemos nacer a Alba, así como poco a poco pasa el tiempo, hasta cumplir 5 años. Mientras se preparan para el quinto cumpleaños de Alba, se puede ver que Henry está preocupado, pensando en su propia muerte. Una versión mayor de Alba la visita y le dice a la actual, que su padre morirá ese año. Alba, preocupada, le cuenta a Claire esa noche lo que la angustiaba. Más tarde, Henry viaja y se ausenta por un tiempo. Cuando regresa, sufre hipotermia y necesita estar confinado a una silla de ruedas para salvar su pierna. Claire le dice al Dr. Kendrick que si Henry no puede correr, no podrá evitar morir. Durante los viajes de Henry, él descubre que morirá en víspera de Año Nuevo. Cuando llega la víspera de Año Nuevo, Claire y Henry organizan una fiesta. Claire no tiene idea de que Henry morirá esta noche, pero Henry lo asimila todo. Se despide de Gómez y le agradece por ser un gran amigo. Luego pide hablar con Claire afuera. Ella se sienta en su regazo con una manta alrededor de ellos y él comienza a despedirse. Ella dice, ¡No! Ella le dice que no cambiaría ni un segundo de su vida juntos y ambos lloran. Él la besa y mientras se besan se hace medianoche, hay fuegos artificiales y Henry luego desaparece. Henry se despierta en la nieve en el bosque junto al prado. Es muy temprano y ya casi amanece. Hay un ciervo a su lado y mientras observa el ciervo, escucha una voz en el bosque y luego un disparo. Henry grita de dolor y desaparece. Luego vemos al padre y al hermano de Claire, que estaban cazando, llegando al lugar donde estaba Henry, que ahora es solo nieve cubierta de sangre. En la actualidad, la fiesta de Nochevieja continuaba cuando Henry llega desnudo y muriendo producto de la herida de bala. Claire corre hacia él y ambos dicen, ¡Te amo! cuando Henry muere. Luego se ve a Claire acostada en su cama, deprimida, con su hija. Está muy conmocionada por la muerte de Henry. Más tarde, en el prado, Alba, de 9 años, está jugando con los hijos de Gómez y Charisse cuando Henry sale caminando del bosque. Alba está encantada de ver a su padre. Han pasado 4 años. Los hijos de Gómez corren a la casa a buscar a Claire mientras Henry y Alba hablan. Mientras Henry le cuenta a Alba la historia de cómo conoció a su madre, Claire corre por el bosque. Cuando Henry ve a Claire, corre y se abrazan. Ella le pregunta por qué no dijo que estaría allí y él le dice que no quiere que ella pase su vida esperándolo. Ella le dice que lo ama y que siempre lo amará. Henry y Claire se besan y él desaparece una vez más, terminando así esta hermosa película. No te olvides de dar un like y dejarme un comentario y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.